Mi corazón ya se va a llevar Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Está buscando la calle Gitana, gitana Gitana, gitana Ella es una hechicera Que es muy linda como candela Todavía se preocupan los mongos tocando Lo que mucho tuve en el play Guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana Gitana Gitana